Hagamos esto rápido Buenas, soy Torita, me acabo de ver el capítulo 12 de Sangrila Eh... y en si es un capítulo muy simple, vale De acuerdo Eh... tenemos como le hace el plan, no? Como le explica que Wizzimon es de nivel 200 Y que baja el nivel 50 Por lo cual, solo requiere skill Lo cual es discutible Eh... pero bueno Y se van a farmear, no? Aquí vemos a la vida de la chica, no? Que es un monje con fuerza Eh... Llegan a la zona que está Muy escondida Muy, muy, muy escondida Eh... y nada Después de llegar Porque es fácil todo el capítulo caminando Para encontrar la zona y tal y pascual Y mierdas y varias Se ponen a pescar Encuentran el bicho Y descubren las nuevas espadas del prota Las cuales, eh... Básicamente son una espada que, eh... Pon un ver... Pon un veneno que ignora la defensa Si Es un veneno perfecto, no? Porque lo que hace es que una vez que pega ahí Abre para hacer un punto crítico A secas Una espada muy simple, no? Ya está Eh... Casi muere, eh... Pero le echaba al prota Un chiste muy largo de los tramas del prota Que a nadie le importa Eh... y nada Lo acaban con el lagarto El prota descubre que, bueno Por no hacer el tutorial No he descubierto una mecánica Como la de que literalmente Eh... Las habilidades se fusionan Tiene síntesis Si coges gancho Alto Más gancho bajo Haces gancho combo Pam, pam Vale? Clásico El tío no sabe hacerlo Tampoco se ha caído O trabajos secundarios Y gremios Porque es imbécil Pero básicamente Como nosotros no he explorado Pues nada Y nada Luego comimos que están guardando ahí Para poder farmear tranquilamente, no? Y nada Eh... Se van a buscar a la... A la que da la misión del... Del Wizzimon Ahí está Es todo el capítulo Ya En el mini vemos como esto Los locos de los animales Eh... Se creen que Hay un animal raro Cuando es el prota haciendo pendejadas Y ya está Puro lore No sé si que no... Van a farmear Y poco más Te ponen mucho lore, no? Como es el Wizzimon Eh... Están niveleando Lo que es el secundario El prota Consiguiendo nuevas espadas Y nuevas mecánicas del juego Como lo de Combinar habilidades Está guay Subtitulado conmigo